Ayer estuve en México. ¿Quién? Ella. Ah, deja de platicar ya. Roberto me está diciendo cosas indecentes. ¿Por qué? Es que es el día del amor. ¿Qué? Es el día del amor. ¿Qué? No es cierto, el amor no existe, son los papás. Es el día de dar amor a la amistad. Es el día de regalar chocolates y bombones a la amistad. Pásale. De la amistad, sí. Regalen cerveza, mejor. Feliz día de la amistad, amigos, que nos están viendo estas madrugadas. Sí, claro, esta hora. ¿Hay más amistad que amor? ¿Es qué? Sí. ¿Hay más amistad que amor? Bueno, depende que amor. Sí, porque hay amor fraternal. El amor que le tienes a Dakota. ¿A Dakota lo quieres o lo amas? Sí, lo amo con todas mis fuerzas. ¿Ve? Ahí está. Por eso no tiene pareja. Exactamente. Porque no sabe distinguir. ¿Y yo puedo traerlo? No. No, bueno, se va a comer a Óscar. ¿Qué es? Es puro hueso. No, él come puras cosas de calidad, no es escuchado. Puro pedigrí. Oye, a ver, el excélsio. Se le apagó el chicharón. El excélsio del día de hoy. Vamos a ponernos el excélsio. MC suma sus votos a reformas del Ejecutivo, anticipa pequeños ajustes. A 11 de 20 reformas estaría MC dispuesto, lo cual confirma por qué el joven Maínez nada más se pelea con los demás y no se pelea con el presidente, ¿no? Pues sí. Que apoyó la mitad. La mitad que normalmente la mayoría va a apoyar. Digo, aquí también Damián Cepeda lo que nos dijo es, ¿no? También estaríamos dispuestos a platicarlas, pero está muy sospechoso. Muy sospechoso. Bueno, y es el Día del Amor, por ejemplo, Milenio trae en primera plana el mercado de Jamaica. No sé si lo vieron ayer en los enlaces. ¿Qué tal, eh? Espérate, yo desde ahorita que venía ya los puestecitos que están en la calle y así ya están abiertos, ¿eh? ¿Tu marido te llevó flores? Claro. Y hoy valen más porque está al triple o al cuádruple. Ay, qué bueno es. Oye, a ver, reforma. Va a la fiscalía por 14 empresarios del cártel inmobiliario, todos los del mismo apellido. Está José Miguel Serio, Carlos Emilio Serio, Jorge Antonio Serio, Miguel Omar Serio, Eduardo Serio, Carlos Emilio Serio, Guillermo Arturo Serio. O sea, quiere decir que nadie está sorprendido. No, no, no. Es una familia muy seria. Ya se puso serio. Quiere decir que van en serio con eso, sí, sí, sí. Sí, yo creo que se los van a cargar a todos. Nuestros chistes de tío. Es para honrar a Mona. El Universal, Pemex registra aportación más baja al fisco en 32 años. Esto se suma también al cambio de las calificadoras. Es que hay veces que no se toma en cuenta que Petróleos Mexicanos es una empresa que está totalmente respaldada por el Estado. Entonces, las calificadoras a veces lo que dicen es no, es que no está produciendo, está perdiendo mucho dinero. La realidad es que no le importa tanto porque es el respaldo país. Entonces, pues bueno. Oye, y tres de las cuatro portadas que has dicho traen el tema del agua, que es el tema que traemos nosotros también. Es impresionante. Es una cosa. ¿Qué está el 30% de Kutzamala? O sea, nos vamos a quedar sin agua. 26 de junio ya. Esta es la de Chaya de Bravo, que es la del Universal en primera plana, es la de Kutzamala. Este es el lago de Valle de Bravo. Ve esto. Oye, he comentado al presidente que quiere hacer un acueducto. Eso no es posible, ¿verdad? Pues mira el de Querétaro, es de 1726. No, 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 pero quiere traerlo del sur. Hacia el norte y, bueno, no sé mucho, yo de esto no soy ingeniero, pero por el tema de la altura estaría muy difícil, ¿no? Te voy a decir una cosa, la verdad es que sería el mismo caso que el Kutzamala a la Ciudad de México, ¿eh? O sea, para poder bombear el agua tienes que subirla tres veces en la altura de la Torre Mayor. O sea, de que se puede, se puede. El asunto es que... De hecho, tienes que traer hasta la cava. Agua al Kutzamala y del Kutzamala para acá. Sí. Ya. A lo mejor hay que bailarle a Tlaloc, ¿por qué no nos vamos a esas? A ver, enséñanos. Mejor hay que cuidar. No, que Samuel nos diga qué aviones utilizó para que lloviera en Monterrey. Sí. También. Ahora, ¿cuál, perdón? Milenio. Milenio. El crimen intimida a tres estados, AMLO, B, Paz y CID y Riesgo. Estamos hablando también de las propias calificadores. Ahí está el asunto de las flores. Ya otra vez hay una polémica en Costco, ¿por qué ahora entran a comprar flores? Ay, qué cierto. Qué onda. En el video la gente como loca corriendo. ¿En serio? Sí. Rendedores de flores así corriendo al Costco a comprar las flores. Pero yo creo que eso está más complicado que los pasteles, ¿no? Porque un pastel lo puedes guardar, tiene una caja ahí. ¿Qué vas a hacer con las flores? Tienes tres días para venderlas. Lo que pasa es que las venden tres a uno y aún así están más baratas que, por ejemplo, en la central de Abastos, en la Merced, lugares más grandes. Sí. Ayer me estaban dando, por ejemplo, el precio, un arreglo de 36 rosas amarillas que son de odio, que hoy Marlis demuestra su odio. Ódíame más. 36 rosas y algo más estaban en 600 pesos. ¿En el Costco o en el Costco? Ajá. Entonces, más o menos. Una de 50 está como en 900 en Jamaica. 1.500, 1.200, sí, sí, sí. Entonces, sí está. Y bueno, finalmente la jornada, ahí es la réplica que le hace el presidente a Carlos Slim. Dio una conferencia importante sobre Carso, habló de Telmex, habló que Telmex ya no es negocio, que está en números rojos, habló que era un exceso a las obras que se le estaban dando al ejército, le contesta el presidente. Aquí hay que tener cuidado, Telmex, aunque es una empresa que ya evidentemente nadie habla de las casas, que se le quitó la larga distancia. Es muy bueno el internet. Sí, a veces, ¿no? Bueno, a mí me ha jalado mejor que los demás. Sí, pues bueno. Ahí va el comercialazo. Pero el problema es que ellos son los dueños de todas las redes que se pusieron en México. Entonces, eso es lo complicado. Y bueno, sobre todo que si se acabara la empresa mexicana, ¿cuántos empleos quedarían al aire? Me pregunten a Hernández Juárez, el secretario general del sindicato de trabajadores de Telmex, ¿no? Así es. A ver, echa tantito. Y bueno, ya que estamos hablando de temas políticos, quien está agraciando mucho a sus argentinos es Milei porque estuvo en el Vaticano, estuvo en Israel. Ahí está, así le fue al señor Milei. Estoy escuchando. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente video? Creo que voy yo. Marliss. ¿Cuál? El spa. Sí, sí, sí. Pero es cosas que han comido. Oigan, y bueno, ahora sí, te voy a decir cómo soy yo el amor, por eso no tengo pareja. Pero bueno, a ver, no solamente es el amor de pareja, sino también el amor de padre a hijo. Y más cuando sigues el mismo camino de tu papá. Muy bueno en el cuestión de tiros libres y de tiros de tres. Y bueno, el chef Curry es el mejor tirador de tres de todos los templos, ¿no? Su hijo. Lo que se aprende en familia. Exactamente. Qué bonito. ¿Y ya que estamos hablando de niños? Al chupe. Sí siento, está el inmediato de mi papá. Me encanta el de... Ah, sí, sí, sí. Esta son como comparsas que se van presentando en este carnaval y justamente esta se llama Osadía y se llama este performance Prometer hasta Meter. O sea, unas niñas o niños, porque no pasan de los que te gustan. No, son niños de primaria, son niños de primaria, tal cual. 11 años y bueno, justamente esta comparsa se ha caracterizado por ser muy polémica porque en años pasados, como bien dices, lo hicieron de monjas, otras hicieron alusión a la Virgen María saliendo en calzones, igual los niños, y en otro fueron trans, o sea, niños disfrazados de trans. Entonces, pues sí han venido levantando mucha polémica al paso los años dentro de este carnaval. Estoy de acuerdo, o sea, ellos pueden hacerlo, yo solo pregunto, ¿dónde están los papás? O sea, como papás, ¿por qué permites que tus hijos salgan así vestidos? Y digo, estoy de acuerdo que en Europa la mentalidad es otra, están más abiertos a otros temas, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero no es para tanto, ¿no? Exacto, no creo que sea para tanto, y aparte también, ¿qué le estás enseñando a estos niños? Que también ellos están permitiendo salir hacia la calle. Yo, si ahorita le digo a mi sobrino de nueve años, oye, ponte, pero me manda bien lencería. Ponte lencería, pifesoneras. No, y además, yo creo que eso es un asunto que los adultos lo pueden discutir, pero los niños no tienen por qué entrar en esa discusión, sin tomar en cuenta los derechos de la comunidad LGBT, más nada. Sí, o sea, eso no tiene nada que ver. Hay que empezar desde que son niños, ¿no? Exacto, con los niños, ¿no? O sea, ustedes hagan lo que quieran. Sí, que se vistan ellos. Exacto, que ellos hagan lo que quieran. Y ese ha sido el gran debate, justamente, en todo este tema que ha tenido que ver con los trans, con la comunidad, que, a ver, no se tiene que respetar, obviamente, pero también se tiene que respetar la inocencia de los niños y la educación o la elección que ellos quieran tener en el momento en el que tengan ya la capacidad de elegir. Ahorita son niños, ¿no? Incluso hasta las operaciones, es todo un debate que a los médicos... Los tratamientos hormonales. Sí, y a los médicos, por ejemplo, están tratando de buscar las vías jurídicas para que no se les obligue a hacer, por ejemplo, un cambio de sexo a personas menos de edad. De hecho, ayer, ¿te acuerdas? La objeción de conciencia, que la quieren quitar aquí. Estamos viendo en Twitter un post que causó mucha conmoción porque una persona puso, si tu niño o tu niña, creo, de tres años te dice que se siente del otro sexo, tú lo apoyas y le empiezas a medicar. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, no estamos de acuerdo en eso. Un niño de tres años no tiene la capacidad para decidir, ni siquiera para entender... Todavía no está la madurez sexual, hombre, no tiene que ver. Me parece que es una locura. Y bueno, quienes iban a pasar un día bastante romántico es de Nueva York. Buenas fotos. Es que Nueva York es hermosísimo. Divino. Bueno, vamos a darle con su permiso. Pase usted. Dele, buen hombre. Bueno, adiós. Bueno, adiós. Esto es algo que tiene que saber antes de salir de casa. La violencia contra transportistas continúa en Guerrero. Ahora fue en Iguala, donde asesinaron a tiros a Tomás Reina Barca, líder de la base de taxis Real del Oro. Reporteros de Morelos exigieron a las autoridades locales y federales que se garantice la seguridad del periodista de Cuautla, Andrés Salas, quien salió ileso de un ataque armado. En Tabasco fue detenido el sujeto que disparó en contra de tres hombres en un bar. Lo aprendieron junto con otras dos personas a quienes les decomisaron armas de fuego. La investigación del triple homicidio continúa. Durante la transmisión de un podcast originado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sus participantes afirmaron que el exgobernador Omar Fayad Meneses pidió meter a la cárcel al exrector de esa institución, Gerardo Sosa Castelán. El gobierno federal explora alternativas de abasto de agua potable en la zona metropolitana del Valle de México ante la actual crisis de ese recurso. Recordemos que el sistema Kutzamala reporta los niveles más bajos de su historia. Kutzamala